hay gente que considera que trabajar es tener un jefe o tener un negocio vender cosas ganar dinero con lo que haces eso es trabajar y a gente como a mí por ejemplo nos llaman parásitos y es curioso que le llames parásito social a una persona que regala y ofrece gratuitamente a la sociedad miles de fotos miles de fotos artísticas no sé no selfies miles de fotos y las ponen a tu disposición y regala miles de vídeos 2000 vídeos tengo subidos algunos muchísimos son vídeos humorísticos sketches de humor que creo que aportan algo a la sociedad igual que cualquier humorista que sale en la tele y cobra dinero y algunos otros que son informativos o de opinión o que pueden ayudar algo en alguna en algunos casos en alguna gente y y que regalo cientos de artículos a veces de opinión muchos informativos también o que inducen a la reflexión cientos de temas musicales y a una persona que hace eso le llaman parásito social porque lo regala porque lo regala a la sociedad entonces es un parásito si de repente a mí me contratan y una empresa vende lo que yo produzco entonces me convierto en un trabajador alguien que trabaja porque vendo lo que hago porque cobro por lo que hago entonces es un trabajo y a mí me resulta gracioso es como yo considerarme o llamarme actor a mí a alguna gente le resultaba algo risible hasta que me dieron un premio al mejor actor en un certamen de cortos cortos de cierta importancia a nivel gallego uno de los más importantes entonces ya sí entonces sí puedo decir que soy actor si yo me dedico a la fotografía y me dicen hay para qué trabaja no sé qué digo soy fotógrafo y no trabajo para nadie nadie me paga entonces fotógrafo este desde el momento en que hago exposiciones y vendo mis fotos entonces ya soy fotógrafo y el día anterior no es muy gracioso todo eso es esta que quizás tan irritante como gracioso pero resulta muy ridículo y resulta bastante triste ver como alguna gente valora las cosas solo si se las cobras le regalas cientos de horas de vídeos que se traga además y se las regalas gratis y te dice que eres un vago y te dice que eres un parásito y si te pones a cobrárselas entonces es que trabajas hay que ser subnormal venga un saludo